El huracán Harvey se degradó la víspera a tormenta tropical luego de pasar por el estado de Texas, donde provocó pérdidas humanas y materiales, así como importantes inundaciones. Un fenómeno meteorológico que no tiene precedentes en Estados Unidos sigue vigilándose, ya que pese a su disminución, la situación podría empeorar en los próximos días por las intensas lluvias. Al respecto, durante una rueda de prensa, la secretaria de Seguridad Nacional, Elaine Duke, exhortó a los habitantes texanos a llevar a cabo los protocolos correspondientes y no poner en peligro su vida. Al momento, con 450.000 personas víctimas del desastre, hay un total de 54 de los 254 condados en Texas que están bajo una declaración de desastre y son 700 agentes de la Guardia Nacional desplegados en el lugar. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en la República Mexicana, Harvey ocasionará tormentas fuertes en regiones de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, con rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora. Este es el primer huracán en llegar a Texas desde 2008. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.